Más de 740 celulares y casi 300 audífonos fueron hallados en las vías del sistema de transporte colectivo Metro. El uso diario de este medio de transporte por miles de personas genera un constante flujo de objetos que accidentalmente caen a las vías, lo que provoca retrasos en la circulación. En el primer semestre del 2024, los objetos más comunes que se encontraron en las vías del Metro de la Ciudad de México fueron celulares, audífonos, lentes, carteras y hasta balones, dando un total de 1.816 pertenencias extraviadas. Informan que las distracciones y las aglomeraciones son las principales causas de estos incidentes y en caso de sufrir uno de estos, puedes acudir a un policía para solicitar su apoyo. En caso contrario, el sistema cuenta con una oficina de objetos extraviados, donde los artículos son resguardados durante tres meses. Gracias. 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 Gracias.